¿Niurka si canta, baila y actúa? Así fue su debut en Lagunilla, mi barrio, con el regreso de Daniel Bisoño. Con dos años en cartelera, la obra Lagunilla, mi barrio, sigue triunfando y la noche de este pasado viernes se vivió un momento muy especial, con dos situaciones muy particulares. El regreso de Daniel Bisoño, tras varios meses de ausencia por los graves problemas de salud que ha enfrentado, y la participación especial de Niurka. Iniciado el segundo acto, la emoción volvió a hacerse presente ahora con la presencia de Niurka que con su tema La Emperadora, hizo que el público se pusiera a bailar y la ovacionara por sus tremendos bailes. En entrevista con la prensa, la cubana dijo, ya había estado tiempo atrás en Lagunilla y regresar es como estar en familia, te hacen sentir tan contenta, hay una energía hermosa. Acá interactuó con el público y eso es maravilloso. La ovación a Daniel Bisoño me humedeció los ojos. Pero eso no fue todo por parte de Niurka, ya que al final de la apuesta volvió para otro número musical en el que estuvo acompañada de todo el elenco Ariel Miramontes, Maribel Guardia y Lizardo, entre otros. Además que se bajó del escenario para bailar y tomarse fotografías con todo el público y repetir la ovación. Con esto Niurka confirmó que sí, ella canta, baila y actúa. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.